El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de estadio de ministros, recibió en la tarde de este miércoles al doctor Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente de la República de Cabo Verde, quien realiza una visita oficial a nuestro país. Durante el cordial encuentro, ambos mandatarios constataron el positivo curso de las relaciones bilaterales, cuyo 40 aniversario se conmemoró este año, y coincidieron en la voluntad de continuar desarrollándolas. Asimismo, intercambiaron sobre diversos temas de la agenda internacional. Acompañaron al distinguido visitante los excelentísimos señores, doctor Antonio Correira Silva, ministro de Enseñanza Superior, Ciencia e Innovación, el embajador Daniel Oliveira y Arnaldo Delgado, consejero diplomático del presidente. Por la parte cubana estuvieron presentes Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Alarcón Ortiz, ministro de Educación Superior, y Rogelio Sierra Díaz, viceministro de Relaciones Exteriores.